Continuamos con más de Entre Noticias, interactúe con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy EN Pubertad para cualquier pregunta o comentario relacionado al tema que abordamos la mañana de hoy, síganos en Twitter e Instagram como arroba entre noticias GB y está con nosotros en el estudio, continúa con nosotros el doctor Ricardo Montiel, pediatra especialista en medicina adolescente, doctor dejamos una pregunta al aire y es que factores podrían ocasionar un retraso en la pubertad o como comentábamos en el corte, un adelanto. Sí, el adelanto es lo más frecuente de hecho, el retraso también puede ocurrir, por supuesto que sí, o sea, si a los 16 años no he tenido absolutamente nada de manifestaciones puberales o no viene la regla, algo está pasando y puede ser desde un problema, desde el punto de vista de patologías biológicamente hablando, síndrome de síndrome de roquitansky, no sé qué, síndrome de testículo feminizante o puede haber un problema hormonal en general que se puede manejar perfectamente. El otro, o la otra causa de retraso más frecuente que existe en este momento y que estaría en el tope de la lista es problemas nutricionales, es decir, yo necesito, cuando empieza la pubertad yo cambio de una bicicleta, por decirlo así, mi metabolismo cambia de una bicicleta a un carro Fórmula 1, necesito gasolina de alto octonaje, necesito proteínas en cantidades industriales y necesito entrar en los pits por lo menos 3 o 4 veces durante la carrera. Me encanta ese ejemplo, doctor. En cambio, con la bicicleta de repente no ponía gasolina, en el carro de 4 cilindros pongo gasolina una vez a la semana, entonces es la época del ser humano donde crecemos casi tanto o más que en la etapa fetal, la adolescencia. Entonces, por supuesto, si yo no le meto gasolina, no le meto las proteínas adecuadas y todo lo que necesito para esto, el crecimiento o el desarrollo puberal se puede atrasar. En este momento yo diría que es una de las causas más frecuentes en nuestro país, lamentablemente, porque lo hemos estado viendo a través de diferentes estudios que se realizan, que tenemos adolescentes que están un poquito más chiquitos de lo que era hace 10 años, 20 años atrás y se están desarrollando un poquito más tarde de lo que se desarrollaba. Nos estamos equiparando al reloj biológico de otros países que estaban más tardíos. Ahora, como te dije anteriormente, es más frecuente el desarrollo más temprano, el desarrollo precoz, es un poco más temprano que siempre que ocurra antes de los 8 y medio en las hembras o antes de los 9 años en los varones, es muy importante detectarlo. ¿Por qué? Si yo empiezo a desarrollarme un poquito antes, es decir, el botón mamario o el olorcito aparece antes de tiempo o mi cetículo empieza a crecer, lo que dice es que yo me estoy adelantando a lo que mi papá y mi mamá me dieron de información genética de crecimiento y pubertad en general. Entonces, lo que puede ser es que yo acorto el periodo y de repente lo más importante aquí que puede ocurrir es que yo iba a crecer una talla determinada, que es la combinación de la genética de papá y mamá, y de repente no llego a ninguno de los dos porque crecí antes de tiempo. Entonces, eso lo hemos estado viendo, lo hemos detectado cada vez más y lo vemos menos, pero lamentablemente es una cosa que se ve con mucha frecuencia. Entonces, hay que estar muy pendiente de lo que es el desarrollo precoz o la pubertad precoz. Para tratarla a tiempo, afortunadamente tenemos muchas formas de manejarla, se le dan hormonas, se retrasa la pubertad artificialmente a través de medicamentos, específicamente hormonas, y después cuando empieza a llegar el periodo que le corresponde, teóricamente después de los ocho y medio, nueve años, quitamos las hormonas y vamos haciendo el seguimiento correspondiente, pero sí se puede manejar gracias a Dios. Doctor, bueno, y en el corte conversábamos, pues en mi caso, pues tuve alguna serie de enfermedades durante mi etapa de crecimiento, ¿esas enfermedades suelen afectar de alguna manera el crecimiento, la talla de este niño? Por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que la buena noticia es que yo, este tipo de enfermedades, vamos a decir cuál es la tuya, enfermedades renales en algún momento se pueden detectar tempranamente, y tempranamente es antes del año incluso, si yo tengo un pediatra que está haciendo el seguimiento de mis curvas de crecimiento en peso y talla, en un momento determinado cambian los percentiles, es decir, la curva empieza a detenerse o a cambiar, y este pacientico pediátrico está comiendo bien y no está pasando nada ni está enfermo, entonces algo está pasando allí, y de repente detectamos que hay una enfermedad renal que está botando calcio, etc., o estaba pasando algo en el riñón, y se trata tempranamente, y lo que hace es una recuperación, y hay un catch up de su curva de crecimiento para entonces, y como es mucho antes que la puerta generalmente no es causa ningún problema en eso. Doctor, hay algunos comentarios que nos hacen a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba entre noticias gb, las personas que interactúan con nosotros a través de nuestra etiqueta en pubertad buenos días Maritza Gordones pregunta, doctor buenos días mi hijo con autismo no he podido explicarle su etapa de pubertad sabemos que pues en el corte hablábamos justamente de que usted era un orientador y esa respuesta pues me la va a dar en la pausa porque pues ya debemos despedirlo y termino la pregunta, explicarle su etapa de pubertad ya que tiene 14 años que me recomienda, soy madre soltera agradecemos a las personas que interactúan con nosotros a través de nuestra etiqueta en pubertad y arroba entre noticias gb, también vamos a enviarles, algunas personas preguntan sus vías de contacto y eso se las vamos a dar en el corte a ustedes, hacemos pausa en entre noticias ya venimos con más usted está viendo entre noticias mejor conocido como el gurú de las redes sociales la polémica lo persigue de las redes sociales y también vamos a dar en el corte